Expo Industrial y Comercial Campeche 2012, 100% negocios, del 12 al 14 de julio, en el Centro de Convenciones Campeche 21. Regístrate en www.expocampeche.mx. Participa, es gratuito. Presenta. Con una inversión cerca de 2 millones y medio de pesos y 60 empleos generados para las familias campechanas, se develó la placa alusiva a la inauguración de Mi Ganga Express, empresa que tiene como objetivo ayudar a impulsar el desarrollo económico del Estado, favoreciendo el consumo de productos locales y aumentar el número de empleos indirectamente al generar la necesidad de una mayor producción. La develación corre a cargo del gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, acompañado del Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Enrique Escalante Arceo, del Director General de la empresa Ganga Express, Gabriel Antonio Santamaría Abadillo, del Director de Marketing y Ventas, Luis Armando Santamaría Abadillo, así como de la Directora de Recursos Humanos, Georgina Martínez. El mandatario estatal reconoció el esfuerzo que han sabido liderar con pasión, con esfuerzo, con trabajo, con valentía, con determinación y con amor por Campeche. El Director General de la empresa Ganga Express, Gabriel Antonio Santamaría Abadillo, destacó que esta sería la primera empresa en Latinoamérica, de ser un mercado 100% por Internet y la primera en el mundo en su concepto. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Enrique Escalante Arceo, mencionó que en el mercado de Campeche debe consolidarse aún más y que es necesario tomar las grandes oportunidades, como es el caso de Mi Ganga Express. Están fundando una empresa con el apoyo también de la política de desarrollo 360 grados PYME, pero también con un gran esfuerzo por parte de ellos mismos y de toda su familia. Esta es una empresa cuyo concepto se inscribe dentro de la innovación, pero también facilitando a las familias y a los consumidores como todos nosotros. Mi Ganga Express.com surge de un proyecto de jóvenes campechanos emprendedores a partir de la necesidad de agilizar el proceso de compra, realizando las compras vía Internet con entrega a domicilio. Con imágenes de Roger Cahuich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.